La Comisión de Salud Pública decidirá la próxima semana si se administra finalmente la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca a personas menores de 60 años que ya recibieron la primera. La próxima semana la Comisión de Salud Pública tomará la decisión más adecuada respecto a la segunda dosis de las personas menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. La ministra ha resaltado que la Comisión tomará la decisión en base a los informes de otros países que han aplicado la vacuna de Pfizer y los ensayos clínicos que están disponibles, aunque no se ha referido al estudio puesto en marcha al respecto por el Instituto de Salud Carlos III, cuyos primeros resultados estaban previstos para mediados de mayo. La Comunidad de Madrid o Andalucía han criticado en la última semana la tardanza sobre la decisión de poner esta segunda dosis. Por ejemplo, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha avanzado este miércoles que estaba valorando como opción aplicar la segunda dosis de AstraZeneca a voluntarios y han instado al Ministerio de Sanidad a tomar una decisión al respecto. La ministra ha avanzado que esta semana llegarán a un total de 2,4 millones de dosis de vacunas a España, 1,7 de Pfizer, 300.000 de Moderna, 138.000 de Janssen y 136.000 de AstraZeneca. En este contexto ha reivindicado el aumento del ritmo en la vacunación. Como ven, el ritmo de vacunación sigue muy elevado. Cada día, cada semana incrementamos las dosis administradas porque cada día, porque cada semana también se incrementan las dosis que van llegando. A la vez que aumenta la vacunación en España, la incidencia acumulada de casos positivos a 14 días sigue disminuyendo progresivamente, hasta los 173 casos por cada 100.000 habitantes. Gracias. 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 Gracias.